No, pues es que en realidad en este yo no salía, pero tuve que improvisar porque el del pata, el del semaforero que vino, no quedó bien enfocado y no me gusta subirlo así, pero pues son parte del show, ¿no? Pues ni modo, pero lo bueno que sé improvisar, sé sacar esto y pues todos los miércoles debe haber un parte del show. Hola, ¿qué tal amigos de Malabares TV? Mi nombre es Efraín, bienvenidos al cuarto episodio de parte del show, el día de hoy me toca contar una anécdota de cómo fue mi primera vez en el semáforo, a los que no crean que fui al semáforo, sí he ido al semáforo, pero la verdad sí, no me gustaría que me callaran a alguien del semáforo a contar un video, obviamente. Hola, ¿qué tal amigos de Malabares TV? Mi nombre es Efraín, espero que estén muy bien, el día de hoy les traigo una anécdota de cuando pusimos a malabarear a todo México. Muy bien, todo concurría en un día del malabarismo, lo recuerdo muy bien, el día mundial del malabar, donde Tienda Malabares en ese momento ya estaba como en el top de seguidores, ya teníamos bastantes seguidores en Facebook, ya teníamos bastantes seguidores también en YouTube, y ya hablando con Gustavo, fue como hay que sacar el día mundial del malabarismo, o sea, no lo inventamos nosotros, ya estaba, no van a empezar, no, hay que hacer un evento el día mundial del malabarismo, y pum, bah, pero ¿dónde lo armamos? Obviamente yo estaba en Guadalajara, y fue como hay que hacerlo en el DF, ahí fue donde empezó todo el breto, fue como hay que hacerlo en DF, hay que hacerlo en un parque, el parque que nos quedaba más cerca en ese tiempo era el parque México, entonces decidimos hacerlo en el parque México, y empezamos la convocatoria a través de las redes sociales, les voy a ser bien sincero, yo no pensé que fuera a ir tanta gente ese día, ahorita les voy a decir por qué, en aquel tiempo ya estaba un poco lo de los semaforeros, pero todavía no estaba tan al desborde, y fue como hay que crearlo, se va a poner chido, empezó la convocatoria como un mes antes, para hacerlo en el día mundial del malabarismo, empezó todo, pum, 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 pero obviamente había más comunidades que estaban haciendo este cotorreo, pero nadie lo había hecho como bien con una convocatoria a través de redes, todos nosotros empezamos a hacerlo, y ¡oh sorpresa! llega el día mundial del malabarismo, llegó al parque México, y empezó a llegar gente, llegaban dos, tres, cuatro, empezó a llegar la comunidad del malabarismo, y ¡téngale! de repente ya éramos como cien, y recuerdo que había otro evento que no era del malabar, que llegó y me dijo, oye, tú eres el encargado del evento, y dije, oye, nomás que yo hice un evento, y pues me estás quitando como mi espacio, le dije, tú, mejor que no te unes al evento, y pones música, y armamos aquí todo, obviamente ese evento no tenían nada de gente, y pasaron las horas, las horas, y empecé a llegar más, y más, y más gente, yo creo que éramos aproximadamente unos 500 personas, se había fácil, nosotros estábamos sorprendidos de, ¡wow! ¿cómo lo hiciste para conseguir tanta gente? llegaron los Slack, llegaron las Cooper, llegaron los Malabaristas, llegaron los Diaboleros, llegaron todos, todos, eran muchísima gente, que hasta me acuerdo que se me acercó, fue en Santa, y me dijo, güey, conseguiste un chingo de gente, ¿cómo lo hiciste? y yo, no lo sé, simplemente hicimos la convocatoria, y todos se aprendieron a venir, entonces, se pudo súper chido, la verdad, fue como algo, algo bonito, porque nunca lo habíamos hecho nosotros como tienda, el crear el Día Mundial del Malabarismo, cuando lo hicimos, nos llevamos una sorpresa maravillosa, ¿no? recuerdo que le mandaba fotos a Gustavo, a Mariana, y eran como, ¡wow! juntaste demasiada gente, no sabíamos todavía el poder de convocatoria que tenía Tienda Malabares, hasta ese momento, fue como, ok, sabemos que tenemos un gran poder, el poder convocar malabaristas, ¡qué chido! está súper bueno, pero también hay que tener cuidado, ¿no? y entonces, ya también lo transformamos a redes, vimos, oye, pues nuestro impacto tiene que ser más grande, para poder llegar, y hacer más malabaristas, y más comunidad lo chido de esto, que llegaban, chavos pequeños, de unos 11, 12 años, 13, con sus mamás, llegaban al evento del malabar, y se sorprendían los papás, porque ellos sí pensaban el estigma, tenían el estigma, más bien, del malabarista del semáforo, que nomás estaba consumiendo cosas no debidas, y en ese evento, no, de hecho, todo se portaba muy bien con algunos sí tuve que hablar, decirle, dude, si vas a hacer tus cosas, vete para allá, este es un evento familiar, de malabaristas, pero, pues, hazte para un ladito, ¿no? no hay tanto problema, si te vas nomás para allá, hacer lo que tengas que hacer, y al final, jugamos hasta Gladiadores, fue la primera vez que gané Gladiadores, la verdad estuvo muy chido, me tocó hacer el friendice, de que vas diciendo los trucos, y fue un gran momento para Tienda Malabares, nos gustó mucho hacer este evento regalamos algunas cosas, nos divertimos, duró un ratote, duró un buen de horas ese evento, y al final hasta la gente muy agradecida entonces, sí nos quedamos con esa idea de que tenemos una gran convocatoria, hoy en día me dan ganas de volver a hacer algún evento que yo creo que pronto, ya cuando pase todo esto del COVID y todo esto de la pandemia, sería bueno volver a lanzar una convocatoria de malabaristas hacer un torneo, hacer un cotorneo divertido para todos ustedes y de hecho, ahí en ese evento, toda la gente me preguntaba que si yo era el novio de Mariana que si en realidad teníamos un amorío ella y yo pero bueno amigos, como sabrán, esa es otra parte del show ¡Gracias!